¡Suscríbete al canal! Y recordaros que en esta ocasión también empieza mañana a cocinar todos los grandes chefs. ¿Vamos con Dani García? ¡Vamos a entrevistarlo! Bueno, una locura, ¿no? La verdad que es un momento único. Yo creo que además la gente que, tanto mi equipo como la gente que es aquí de fuera, los cocinadores que vienen, todos somos realmente conscientes de lo que hacemos y dónde estamos, pero creo además que son cosas que recordaremos durante años. O sea, digamos, oye, dentro, hace 10 años estuvimos allí, ¿no? En algo verdaderamente único en el mundo, de verdad. O sea, es que este tipo de jornadas es básicamente imposible de montar. No hay dinero en el mundo que monte eso. O sea, es una cuestión de que todos quieren y vienen por amistad, ¿no? Pero imagínate verdaderamente el pagar a todos esos cocineros para venir, ¿no? A Nobu, ¿no? Básicamente también, ¿no? O sea, que de verdad no somos, o en muchos casos no somos conscientes de lo que tenemos en ese sentido, ¿no? Entonces, la verdad que son momentos sumamente mágicos y lo que esperamos es que sigan siendo igual de mágicos o mejores que las anteriores, ¿no? Claro, bueno, eso ha venido después, además, ¿no? O sea, que ha sido una sorpresa descomunal para nosotros porque no lo sabíamos, ¿no? Genial para mí, mal para mi bolsillo porque yo creo que iré cada noche, ¿sabes qué decir? O sea, que, bueno, la verdad que a mis hijas le encantan los japoneses, le encantan Nobu. O sea, llevamos probablemente 10, 12 años desde que conocemos que existe Nobu yendo a sus restaurantes por todas las partes del mundo, ¿no? Por lo tanto, la verdad que es una sorpresa, ¿no? Que venga aquí e igualmente, vuelvo a decir lo mismo, creo que no somos conscientes, además, de que Nobu haya elegido Marbella como su primer destino y su primer restaurante en España. O sea, quiero decir, que podría haber sido, yo que sé, Madrid, Barcelona, lo que sea, ¿no? Pero es Marbella, ¿no? Y es en la plaza, ¿no? Y yo creo que, o sea, se monta una plaza, pues imagínate, ¿no? Con Nobu, esa Vivo, esa Serafina, esa Altai, hay un dos estrellas Michelin. O sea, yo creo que hay pocos epicentros, ¿no? En el mundo que tengan un poco esa capacidad, ¿no? Bueno, esa noche es un menú de 12 platos, son 6 platos de Johnny y 6 platos nuestros. La cocina de Johnny, o sea, no se parece absolutamente nada a la nuestra, solo hay probablemente un hilo conductor en algo que se parece y es que utilizamos mucho producto local y muchas cosas de nuestra zona y nuestra área, ¿no? Pero luego interpretada a su manera. Nosotros somos más simples, con 3, 4, 5 ingredientes, ellos son holandeses, son más, o sea, aunan muchas más cosas en un plato, ¿no? Y también eso es lo bonito, ¿no? Que todas las cocinas son absolutamente buenas y geniales, pero además cada cocina es su personalidad, ¿no? Vas a notar perfectamente cuando un plato es de uno y cuando es de otro, ¿no? Que también es lo bonito de los mano a mano, ¿no? Si todos fueran iguales, imagínate, ¿no? ¿Mañana? Bueno, mañana volverá a ser un día increíble, ¿no? O sea, mañana realmente volveremos a pasar, igual que el año pasado y el año anterior, un tributo muy complejo a organizar, pero, bueno, serán igualmente los mejores cocineros de España otra vez, homenajeando a Nobu, ¿no? Yo lo he dicho durante esos días, ¿no? Que Fernan Andría venga, pues tenemos mucha amistad con él, era lógico, ¿no? Que viniera a Robuchón, pues también teníamos cierta cercanía y él había venido a Marbella, etcétera, etcétera, pero que Nobu viniera, o sea, nosotros mandamos un mail ahí a Nobu Londres como el que manda, o sea, así decir, o sea, yo había coincidido con él una vez en Nueva York, pero poco más, ¿no? O sea, no lo conocía en persona como tal, ¿no? Y, bueno, mandaba un mail y nos dijo que sí, ¿no? O sea, entonces mañana será absolutamente mágico y probablemente inesperado, ¿no? Porque el año pasado te dijiste que era en Inobu y no te lo creen, ¿no? O sea, imagínate un tío que hace una semana y media, si lo seguís en Instagram, estaba en Melbourne, hace seis días estaba en Tokio, hace dos días estaba en Londres y hoy es aquí. O sea, que imagínate, ¿no? La verdad que un grandísimo esfuerzo por su parte, pero claro, un tío con una agenda absolutamente descomunal, ¿no? Bueno, pero eso es algo que sale de manera innata y natural, o sea, quiero decir, somos de aquí, nació aquí, no es algo que para nada forcemos, ¿no? Yo lo que sí deseaba ayer, porque ayer un poco hasta ahora cayó un tormentazo increíble, ¿eh? Y, bueno, sí, estaba pensando yo, bueno, aquí va la suerte, ¿no? Que venga a Marbella y que pase esto, ¿no? Pero, bueno, hoy ha sido un día medianamente bueno y yo creo que los próximos días que vienen, es decir, el azul y sol, que es la mejor promoción que puede tener la ciudad para todos esos cocineros que están aquí, ¿no? Dale, ya nos quedan diseñados Michelin, ya te lo has traído todo, ¿no? No, lo que pasa es que es un formato absolutamente genial, pero las cosas geniales tienen que tener un fin, porque si no dejan de ser geniales, ¿no? Y verdaderamente, o sea, hay grandísimos cocineros para rendir tributos en los próximos años, pero probablemente no con el recorrido ni la edad, ¿no? Me perdonen ellos, ¿no? Pero no con el recorrido probablemente histórico de un Ferran, de un Joero, de un Nobu, ¿no? O sea, claro, podemos hacerle uno a Juan Mari, a Joan, pero yo creo que un poco llega un momento en el que hay que reflexionar, cerrar un poco esa jornada. El año que viene no hacer nada, pensar tranquilamente y volver dentro de dos o tres años cuando verdaderamente no apetezca y nos sintamos con la cara y la fuerza, ojo, porque esto para mi equipo es una cosa que nadie ve, o sea, para mi equipo, que somos un equipo de cerca de 200 personas, o sea, es un trabajo absolutamente descomunal, para nosotros, para el hotel, para todo, de verdad, o sea, y, claro, llega un momento en que ya no es solo una cuestión de eso, sino que es que las cosas mágicas y geniales tienen que tener un fin, ¿no? ¿Tu primera vez en Marbella? No, no, lo he dicho, estamos aquí por 20 años, una vez en un año, una vez en dos años, ¿Y qué piensas sobre el evento de Cuatro Manos? Sí, super. Cuando me preguntó, me dijo, me diría que sí, me viene, me viene. Porque normalmente no hago estas cosas mucho, una o dos veces al año, y cuando me llamó, me viene. ¿Cuál es tu especialidad en la comida gourmet? Escucha, mi especialidad es que no tengo especialidades. Ok, ok, tú has estado en este área un tiempo, ¿cuál es la diferencia en los últimos 20 años? La cocina. La cocina. Sí, pero no solo aquí, es todo el mundo. Sí, por eso me preguntó, todo el mundo. Lo que yo creo es que un buen cambio es que los chefs no no cocen solo francos, sino que cocen locales. Así que lo ves en el barrio de tu restauración y eso es lo que cocinas, y no comprobar bienes de Sudáfrica o algo así. Ok, eso es muy bueno. ¿Hay alguna comida que no coman más, que no coman más que los 20 años? ¿Cuál es el barrio de Sudáfrica o algo así? No se ve en este tipo de restauración, y eso debería ser porque es una cultura y es delicioso. Y lo mismo en Holanda. Tenemos algunos alimentos que se mueven. Es un piso. Yo intento hacer algo con esto. Pero, ¿es también más saludable? Ah, lo dices, sí. ¿Es algo que se ha desaparecido en tu menú? En mi menú, sí. Pero yo lo hago para... ¿Como el barrio? No, el barrio está ahí, pero yo no trabajo con crema y... Y, ¿sabes? Todas mis stockos son de uso de usos vegetales, pero lo hago por 20 años ya. A lot de fermentaciones, es bueno para tu cuerpo, es bueno para... Cuando tienes 8 o 10 cursos, no deberías trabajar con el barrio y crema, porque no es bueno. ¿Cuál es tu favorita comida? No, me gusta todo. Eso es lo que dije. Dos semanas atrás, estuvimos en Corea, en Seoul, y me dieron un barrio. Si lo dicen en Francia... Ok, entonces me pregunté lo diferente. ¿Qué cocinas en casa? Yo cocino en casa los platos de mi madre. Sí, es bueno, pero ¿qué tipo de platos? Sí, puede ser bacon con ropa y patatas, pero también puede ser un buen chiquillo. Lo que hacemos mucho es hiel. Tú haces las angulas, nosotros haces la gran hiel en Holanda. Es un favorito. Es realmente un favorito. No, soy de Estonia, por eso también me gusta. Ok. Muchas gracias. Sí, por supuesto. ¿Puedo tomar una foto con ti? Sí, por supuesto. Carlos, ¿qué tal, Pepe? Buenas tardes. Bueno, pues llegando a Cuatro Mados, ¿la cuarta jornada? Bueno, sí, año a año, cada vez va tomando más importancia, más relevancia, y durante unos días pues tenemos todos los ojos mirando en lo que es la meca de la gastronomía en Marbella, y eso es importante. Hay que agradecérselo a Dani, por supuesto, a Puente Romano, a todas las marcas que colaboran, cuestiones como esta las que nos marcan la diferencia con respecto a otros destinos. La verdad es que bueno, y la fusión en la cocina, como en la música, está teniendo mucho éxito, ¿no? Fusionarse es importante, y usted que viene ahora también de un viaje tan largo, de firmar acuerdos, esas fusiones son interesantes. Bueno, sí, porque además hay que adaptarse a las vanguardias, y poco a poco hay que trasladar nuevas sensaciones, y el mundo de la cocina se hable mucho más allá de lo que meramente es probar algo, es verlo, es escucharlo, es sentirlo, y eso Dani lo hace muy bien, y todo lo que le rodea, por lo tanto hay que agradecerle actuaciones tan innovadoras como esta, y saber que en muchos sitios del mundo no solamente estamos presentes, por la fantástica gastronomía que tenemos, sino también por todo lo que le rodea y le complementa, como en el caso de lo que vamos a vivir hoy aquí en estas cuatro manos. Muchísimas gracias. Ustedes. Ustedes.